Hola amigos, yo la verdad es que ya no sé si reír o llorar, por eso es que uno dice que el país está como está, ¿no? Nuestro país está como está, porque si esto sucede en el fútbol, con los que dirigen nuestro fútbol, imagínense los políticos, presidente y demás tomando las decisiones importantes, ¿no? Porque estamos aquí hablando de fútbol y uno diría, no, es que el fútbol es algo menor, ¿vale? Y así dirigen en nuestro fútbol, imagínense, imagínense nada más los políticos, es que yo me pregunto, ¿cómo puede ser posible que convoquen a James nuevamente después del ridículo, después del fracaso que tuvo en su último paso en la selección, peleando con la hinchada en Barranquilla y no llevándonos al mundial, ¿ok? No llevándonos al mundial que se viene. Dije yo, bueno, me puse a indagar, dije yo, ¿será que yo como no sigo a este jugador, será que Lorenzo vio algo que nosotros no? Bueno, ya lo vamos a analizar, de pronto le está rompiendo, de pronto tiene muchos goles, de pronto tiene muchas asistencias en los últimos partidos. Bueno, ya vamos a verlo, porque antes quiero recordarles que aquí en la descripción tenemos la mejor aplicación de noticias de fútbol, se llama OneFootball y con ella estaremos al tanto de lo último de nuestros equipos favoritos y también de la selección nacional. Recuerda, el link está aquí en la descripción y es completamente gratis y apoyas mi canal. Entonces, bueno, dije yo, a ver, James la debe estar rompiendo para que regrese de la selección después de lo que ocurrió, después del ridículo que tuvo. Pero bueno, de pronto numéricamente, estadísticamente, merece una oportunidad nuevamente. Pues resulta que indagando, mirando noticias y mirando los números de James, resulta que el volante apenas ha jugado 20 minutos en partidos oficiales durante los últimos seis meses. Así es, amigos, 20 minutos en seis meses y fue incluido en la lista de jugadores que estarán en los partidos frente a Guatemala y México por la fecha FIFA correspondiente a septiembre. Es que es de no creer, ¿no? Es de no creer, habiendo tan buenos jugadores. Ok, si no quieres llevar a Daniel, si no quieres llevar a Daniel Ruiz, que ha tenido muchísimos más, muchísimo más que 20 minutos y ha hecho goles increíbles, ha marcado excelentes asistencias. Ok, no lo quieres traer, listo, vale, no lo lleves, no lo lleves por James. Pero, ¿de verdad no hay más jugadores que el penoso de James Rodríguez? Le preguntaron a Lorenzo, ¿por qué no trajo a Daniel y si a James? Y él dice, no podemos comparar en este momento a Ruiz con James. Sí, no lo podemos comparar porque Ruiz viene con muchos minutos, tiene actividad, lo está haciendo bastante bien, tiene goles y asistencias. Y James lo único que hace es hacer el ridículo por las redes sociales, sí, no los podemos comparar. Por ejemplo, hay jugadores que son importantes dentro y fuera de la cancha y que han hecho mucho al fútbol colombiano. Dentro y fuera de la cancha. Si es por eso, pues entonces convoca al Tino Asprilla, convoca al pibe, que pueden ser jugadores, o sea, que le pueden dar a la selección fuera de la cancha, tanto fuera como dentro de la cancha. Porque si pones al pibe, yo creo que está en mejor condición física en este momento que James. Bueno, y que le han dado mucho al fútbol colombiano, por eso te digo, convoca al pibe. El compromiso que me mostró James hace merecer que esté dentro del grupo y sé que nos va a dar mucho en este proceso. Esto es muy penoso, de verdad. Ruiz tiene muchas condiciones, me gusta, como muchos otros, pero no puedo llevar 40 jugadores y ya va a tener tiempo en la selección. Ojalá lo podamos ver, dice él. Ojalá lo podamos ver, o sea, ni siquiera es un seguro. Ojalá lo podemos ver. Esto es increíble, amigos, de no creer. Esto es de no creer. James Rodríguez, que lleva, que tiene en los últimos seis meses, 20 minutos de juego oficialmente, partidos oficiales, y es convocado a la selección. Ya con esto ya uno, ya queda claro por dónde van los tiros con la selección nacional. Y pues esperemos, esperemos que podamos ir al próximo mundial. Pero es que ya con esto, amigos, ya sin palabras, sin palabras. ¿Qué opinan ustedes? Amigos, y si hay que hablar de dirigentes lamentables y penosos que dirigen en nuestro país, hay que hablar de la Di Mayor, esos señores que al ver decisiones o robos en el VAR completamente evidentes, no hacen nada. No hacen nada porque pues ellos se acomodan a los que más billete aporten, ¿no? Ahora tomando una decisión completamente que perjudica al conjunto embajador. Si este fuera el caso de que en que Atlético Nacional estuviera en la final frente al Junior de Barranquilla y se ve afectada, y ellos se ven afectados por una convocatoria, ya se hubiera tomado una excelente decisión para ellos. Nacional ya jugaría donde le diera la gana a la hora que quisiera. Ya esto no sería un problema, ¿no? Si fuera Nacional el que estuviera en la final contra el Junior. Pero ¿cómo no? Como es Millonarios, ahora pues hay un dilema y se está perjudicando al conjunto embajador en dicha final, ¿vale? Lo justo es, o lo que haría una persona normal sería que se esperara que el seleccionador de la tricolor diera la lista de los convocados y ahí se tomara una decisión sobre qué día se jugaría lo que es la final de la Copa Bad Play. Pero no, no. Ellos dan o ellos cambian las fechas de los partidos de Millonarios frente al Junior una hora antes de que Lorenzo diera los convocados. Una hora antes. Ok. Y resulta que Montero y Ginás fueron convocados. La nueva programación indica que el partido de ida, el de Barranquilla, se jugará el miércoles 28 de septiembre, un día después de que la selección juegue contra México en Estados Unidos. Tan poco tiempo para el retorno imposibilita totalmente a Millonarios contar con Montero y Ginás. Pues la logística de la federación tiene pensado regresar al final de ese día 28. O sea, Millonarios se va a enfrentar al Junior en Barranquilla el día 28 y la selección llegaría ese 28 en la tarde. Ok. O sea, sería imposible que jugara Montero y Ginás en esa primera final. Ahora Millonarios está, o lógicamente, está pidiendo que se aplace, que se tome alguna decisión sobre que, o sea, de que no nos perjudiquen. Porque en una final son dos jugadores muy, muy importantes. Yo no sé de dónde sacaron algunos hinchas de Millonarios. Millonarios, me imagino que del portal Los Suaves, de las noticias suaves, o de aquellos que dijeron que Gio Moreno venía a Millonarios, que no iban a ser convocados ningún jugador de Millonarios, que ningún jugador de Millonarios iba para la selección porque Millonarios había disque hablado, que Gamero disque había hablado para que no se llevaran a ningún jugador del cuadro embajador. No sé de dónde sacaron eso, pero como es lógico, o como estamos viendo, era completamente mentira. Hasta ahora, Montero y Ginás se irían a los dichosos partidos amistosos. Ahora sí, ¿no? Ahora cuando necesitamos a estos dos jugadores urgente, Aicis les da por convocarlos. Bueno, ok, listo. No está mal que los convoquen. Pero la de Mayor, que debería estar en pro de los clubes del fútbol colombiano, pues debería ayudar sin ningún problema a Millonarios, cambiar las fechas, aunque sea un día después, para que estos dos jugadores puedan llegar al partido. ¿Vale? Todo indica que la de Mayor le dio prioridad al encuentro entre Independiente Santa Fe y Atlético Nacional en el Campín de Bogotá, que inicialmente se iba a disputar el 22 de septiembre, fecha del día sin carro en la capital. Ahora ese juego pasó a ser el 6 de octubre. O sea, ellos se preocuparon por el partido entre Santa Fe y Nacional, porque es el día sin carro. Cambiaron el partido, pero... Pero Millonarios, que va a jugar una final... No, 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 no. La fecha continúa, la fecha sigue. O sea, si ustedes se tienen que quedar sin sus dos titulares, no pasa absolutamente nada. Y la final de vuelta, la de Bogotá, también tiene un problema. Ahora quedó para el miércoles 2 de noviembre. O sea, es que esto es increíble. Esto es increíble. Tan solo a tres días de que inicio los cuadrangulares de la fase final, de la fase semifinal de la Liga Betplay de Mayor, todo sobre el tiempo, problema ampliamente advertido al inicio del año, cuando se conoció el calendario del ente del fútbol colombiano en un año con Mundial y Copa América Femenina. Ok, queda muy apretado. Pero más que esté cerca de las semifinales, a mí lo que me preocupa es Millonarios, que en este momento está jugando tan bien, que tiene un fútbol parejo, que cada fecha que viene haciéndolo viene haciendo bien. O sea, es el equipo más equilibrado del fútbol colombiano, que le pongan una final tan lejos. Digo yo que debería ser entre partido y partido unos 15 días. Pero si me vas a poner un partido por allá casi que un mes, es que no tiene sentido. Es que no tiene sentido. No tiene sentido. Lo dije yo. Para que haya más posibilidad de que Millonarios salga campeón de Copa, los partidos tienen que ser ahorita seguidos. Que decidamos quién es el campeón ahorita mismo. O sea, que no duremos tantos días, porque Millonarios tiene un fútbol, viene haciendo las cosas bien. Pero si esperamos un mes, de aquí a un mes no sabemos qué va a pasar. No sabemos cómo estará jugando Millonarios. Se me hace completamente ilógico que en una unida y vuelta para decidir quién es el campeón, que debería ser una semana, máximo 15 días, lo pongan un mes. Con un mes, un mes, un mes de retraso. Para saber quién es el campeón. Por favor, ¿qué es esto? Por favor, ¿qué es esto? Bueno, lo que está pidiendo Millonarios, hay dos hechos que llaman poderosamente la atención. El primero, como ya se mencionó, que el cambio en la programación se haya hecho en una fecha tan próxima al partido y solamente una hora antes de que Néstor Lorenzo anunciara los convocados. El segundo, la distancia de más de un mes que hay entre el partido de ida y el partido de vuelta en la final de la Copa. Es que no tiene ningún tipo de sentido. No tiene ningún tipo de sentido. Es como si en la final del fútbol colombiano, ahorita, en este segundo semestre, pones un partido, yo qué sé, en noviembre, y el otro lo pones en febrero, en enero. ¿Ya para qué? O sea, no tiene ningún tipo de coherencia. Los jugadores ya no están en esa condición o han perdido el, como digo yo, como la consecuencia de una final. No, no, es que no, no, es que amigos, es que esto no tiene ningún tipo de sentido. A ver, este segundo punto es el que ha motivado a Millonarios a pedirle a la organización que simplemente mueva un día el partido de ida para jugarse el jueves 29. De septiembre y así contar con la presencia de Montero y Ginás. Cabe recordar que el defensor Juan Pablo Vargas no estará disponible por su llamado a la selección de Costa Rica para amistosos frente a Corea del Sur y Uzbekistán. Otras personas también habían dicho que Vargas no iba a ser convocado, que tampoco iba a estar y al parecer sí lo convocaron. La verdad es que no he visto en este momento en el que estoy grabando el video. Creo que ya salió lo que fue la convocatoria de Costa Rica y no sé si estuvo convocado o no Juan Pablo Vargas. De esta manera el embajador no quedaría tan golpeado a raíz de la convocatoria de la selección Colombia. Pero el asunto está complicado. Millonarios ya ha iniciado gestiones para que la D-Mayor mueva ese primer partido, pero ha encontrado negativas férreas. Desde allí han respondido que es difícil cambiar la programación de WinSports, canal que tiene los derechos televisivos. Ahora resulta que por culpa de WinSports, que ellos ya tienen todo planeado, no pueden cambiar. Es que es increíble. Pero si fuera nacional, pero si fuera nacional, le ponen la hora que ellos quieran, el día que ellos quieran, cuando les dé la gana de jugar. Pero ahora no. Es difícil cambiar la programación de WinSports. Es terrible, amigos. Esto es terrible. Esto es terrible, ¿no? Si uno ve este tipo de complicaciones en el fútbol, que se supone que es algo secundario en nuestro país, imagínense con lo principal. Debe ser peor, ¿no? Y a raíz de todo esto, le preguntaron a Comezaña qué pensaba acerca de esto. Y dice Comezaña, si les llaman jugadores de la selección, bueno, que vean cómo se las arreglan. Ay, Dios mío. Dijo el entrenador uruguayo a medios nacionales. Comezaña agregó que Millonarios es un equipo consolidado con una idea de juego independientemente de los futbolistas que sean titulares, ¿no? Que vean cómo se las arreglan. Ay, Dios mío. Por eso es que nuestro país está como estado. O sea, si la situación fuera similar con el Junior, ¿vale? Que no hubieran convocado jugadores de Millonarios y sí del Junior, sería feo. O sea, sería feo que no pudiera contar el Junior para una final con sus jugadores importantes. Porque para eso se supone que es la final para demostrar quién es el mejor y que pueda contar con la mayoría de sus fichas si lo permite su estado físico, si no están lesionados. O sea, que cuenten con todos los jugadores. Lo mismo que si unido no hubiera jugado contra Millonarios esta final. Decía yo, a ver, que Márquez juegue, que todos jueguen. O sea, hacer lo posible para que el equipo, para que los dos equipos puedan contar con sus principales fichas para que sea una final justa, pero no. Entonces, ahora por una convocatoria se va a ver perjudicado Millonarios. Esto es una novela, amigos. Esto es una novela. Vamos a ver en qué termina todo esto. Excusas por todos lados. No quieren ayudar a Millonarios, pero aquí es donde viene mi pregunta. ¿Por qué si esto le estuviera sucediendo a Nacional? ¿Por qué a ellos sí, no? ¿Por qué a ellos sí les dan comodidades, preferencias, que jueguen cuando les dé la gana en una tontería como el día sin carro? Les cambiaron la fecha. Les cambiaron la fecha. Les cambiaron la fecha para el Partido Santa Fe Nacional aquí en Bogotá y para una final. Es que estamos hablando de una final. No son capaces de mover aunque sea un día el partido. Un día. Está pidiendo Millonarios para que pueda contar con Ginás y con Montero. Porque Vargas creo que en un 95% no estará. Entonces, no sé, amigos, esto es una novela, esto es un novelón. Lo de los convocados, bueno, lo de James es que sin palabras, sin palabras, sin palabras, 20 minutos en seis meses, 20 minutos. Y dice Lorenzo, no, es que no los podemos comparar, obvio que no. Uno tiene un grandísimo nivel, viene haciendo las cosas bastante bien, que es Daniel y otro que ya se dedicó a las redes sociales y a ser el payaso por internet, que es James. Ya es un exjugador de fútbol y lo llevas, y lo llevas a la selección. sin palabras, ¿no? Pero bueno, lo que más me preocupa es el tema de la final, el tema de la final. Ojalá que aplacen el partido, ¿vale? Que aplacen el partido para que podamos contar con Montero y con Ginás y es que no tiene ningún tipo de sentido que pongan el partido vuelta un mes después. un mes después. Un mes después. No tiene ningún tipo de sentido. Ya es como si estuviéramos jugando otra final, o sea, es como si estuviéramos disputando otro torneo después de un mes. No es que no tiene sentido. No tiene ningún tipo de sentido que vayas a jugar un partido de ida en esta fecha y después vayas a jugar el otro después de un mes. No, no. Esto es terrible, amigos. Esto es terrible. Esto es bochornoso y lo peor es que el principal perjudicado es Millonarios. Bueno, amigos, no me quiero alargar mucho más. Ya no sé ni cuánto tiempo llevo, pero sí quería desahogarme, quería dar mi opinión al respecto de este tema, de estos temas que son tan penosos y yo espero que no se vayan a dejar meter los dedos a la boca. Camacho, Serpa y y el Tito Gamero, que no se vayan a dejar meter los dedos y que cambien las fechas. O sea, es que no se pueden dejar perjudicar de semejante manera. No, no se pueden dejar perjudicar de semejante manera. Esto es una injusticia completamente y aquí es donde la Di Mayor que se supone que es el que representa a los equipos en Colombia que debería estar en pro de los equipos, de los torneos, de los campeonatos. Ahora la excusa de ellos es que no, es que es difícil porque WinSports no nos deja. WinSports ya tiene programado todo, es muy difícil. Terrible, amigos, terrible. Espero que les haya gustado mi opinión. Si es así, les encargo, por favor, un like. Déjenme en los comentarios ustedes qué opinan acerca de todo esto. No me enrollo más, ya no sé ni cuánto tiempo llevo hablando y estaremos pendientes. Este tema, alguien tiene que decir las cosas como son porque es que los otros lo único que hacen es decir lo que quieren. Otras personas dicen es lo que los demás, los que todo el mundo quieren escuchar pero no dicen lo que son, lo que es la verdad o lo que pienso porque no hay una verdad absoluta. A muchos les gustará, me dirán no, es que James es el mejor jugador del mundo así haya jugado 20 minutos en los últimos seis meses. Ok, yo puedo respetarlo si es tu opinión pues, pero bueno, no me enrollo más, me despido y nos vemos hasta la próxima. El cielo es azul y mi pañuelo blanco, mi equipo, millonarios, el fútbol con el alma y con el corazón a mi Dios, yo le canto millonarios.